Hoy, chinita y avejín, te invita a aprender de Jesús. Aprender de Jesús, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí, para ti y para mí, Jesús está aquí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hoy, chinita y avejín, te invita a aprender de Jesús. Hoy, chinita y avejín, te invita a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Para ti y para mí, Jesús está aquí. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Hoy, chinita y avejín, te invita a aprender de Jesús. Hoy, chinita y avejín, te invita a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Para ti y para mí, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Él siempre está ahí Hoy chiquita y avejín te invitan Abre el leer de Jesús Hoy chiquita y avejín te invitan Abre el leer de Jesús Jesús es nuestro amigo Jesús es nuestro amigo Jesús es nuestro amigo Él siempre está ahí Para ti y para mí Jesús está allí Para ti y para mí Jesús está aquí Jesús es nuestro amigo Jesús es nuestro amigo Jesús es nuestro amigo Él siempre está ahí Hola amiguitos Uff estoy cansado Estábamos jugando con Chinita a la carrera en secos Ocupamos esas bolsas grandes que se usan para la feria Y nos divertimos mucho Y saben que nos hicieron unitas para el almuerzo Nos encanta celebrar nuestras fiestas patrias O como decimos algunos El cumpleaños de Chile Sí avejín Y sabes yo hice unos versos dedicados a nuestro país ¿En serio Chiquita? Sí ¿En serio? ¿Quieres que te lo diga? ¡Sí! Bueno Pero primero Vamos a escuchar a nuestro amiguito Josué Le canqueo de la clase de la reina Vamos con él ¡Vamos! 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 Un himno triunfar Porque él vino al mundo Perdido a salvar Con su propia sangre Perdida en la cruz Limpó mis pecados y me dio la luz. Hazme un palacio cerca de Cristo. Dile a los ángeles que lo oiré. No importa cuándo yo ya estoy listo. Con tal que cerca de Cristo esté. No tengo riquezas ni reinos mundanos. Más en el cielo un silencio hogar. En aquel palacio hecho por sus manos. Limpó mis pecados y me dio la luz. Hazme un palacio cerca de Cristo. Y me dio la luz. Tengo senderos en los ríos del sur de baño con mi traje de baño. Mirando los volcanes y bosques comiendo un rico mostre. Impresionantes glaciares, algunos parecen casas de cristales. Un amanecer impresionante junto a esos moáis extravagantes. Me alegro en mi amado Dios por tan hermoso amor. Un amor para toda la humanidad que no quiere aceptar. ¡Oh, qué lindo, chinita! Hay tantas cosas para disfrutar y ver en nuestro país. Es por eso que cada año le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Y ahora la abuelita rosa quiere enviar un saludo. ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos! Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy día nuestro programa va a ser unos juegos típicos por la celebración del 18 de septiembre. ¡El cumpleaños de Chile niños! Y en esta ocasión me va a acompañar mi nieta Matilda. ¡Ven Matilda, ven! ¡Ven Matilda, saluda a los niños! ¡Hola niños! ¡Ya! Y también nos va a ayudar nuestro abuelito Juan. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a jugar niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya niños! Nuestro primer juego típico es el saltar en tacos. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ganaste hija! El próximo juego niño es tirar la cuerda. El abuelo Juan debe tirar para allá y yo para acá. ¡Ya Juan! ¡Tiremos! ¡Ay Juan! ¡Ay querido! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡No Juan! ¡Yo voy a ganar! ¡Ay! ¡Juan! ¡No sueltes la cuerda! ¡Tírala! ¡Ya Juan! ¡Ya Juan! ¡Oh Juan! ¡Me has ganado! ¡Bueno mis niños! ¡Espero que les hayan gustado los juegos típicos! ¡Saltar en saco y también tirar la cuerda! ¡Te gustaron Juan! ¡Sí querida! ¡Me gustaron los juegos típicos! ¡Muy entretenidos! ¡Sobre todo el tirar la cuerda! ¡Bueno Juan! ¡Espero niños que les hayan gustado los juegos y que ustedes los pueden jugar con sus abuelos, con sus padres, con sus hermanos en su casa! ¡Ya que recuerden que no nos podemos juntar tantas personas! ¡Adiós niños! ¡Despérete Matilda! ¡Chao niños! ¡Chao niños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola niños y niñas! Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Los quiero invitar a conocer la historia de Esaú. Primero vamos a aprender quiénes son sus familias. Los padres de Esaú son Isaac y Rebeca. Ellos esperaron en oración 20 años para que Dios les respondiera y le diera hijos. Pero Rebeca estaba esperando gemelos y ellos ya venían peleando desde el vientre de su mamá. Cuando nacieron, el primero que nació fue Esaú, quien era rubio y un bebé con mucho pelo en su cuerpo. Y después de él viene Jacob, que era lo contrario a él. No era rubio y tampoco tenía mucho pelo en su cuerpo. Ahora, Esaú significa velludo y el nombre de Jacob significa engañador y suplantador. Ahora, tenemos que entender la conexión de estos dos hermanos. Había una promesa que se le fue dada por Dios a Rebeca diciendo que de sus dos hijos gemelos iban a nacer dos naciones. Una iba a ser más fuerte que la otra y el mayor iba a servir al menor. Ahora, Esaú representa la nación de Endomitas, mientras que Jacob representa la nación de Israel. Pero, ¿qué pasa acá con la historia de ellos? ¿Qué pasaba con Esaú realmente? Esaú era un hombre que se destacaba con sus habilidades en la casa y en el campo. Jacob era un hombre dirigente, pacificador y responsable. Ahora, Esaú no conocía a Dios y su único interés era la bendición material que le podía dejar su padre. Pero Jacob tenía mucho interés con la bendición que podría recibir el primogénito, es decir, su hermano mayor. Y la bendición siempre es espiritual y después lo material. Resulta que en la historia de estos dos hermanos surge lo siguiente. El primer encuentro es que Esaú llega a la casa con mucha hambre después del trabajo y le pide un plato de lentejas a Jacob porque estaba cocinando. Pero Jacob dijo, ya te doy un plato de lentejas pero a cambio me tienes que entregar tu primogénitura. Esaú, como no valoraba las bendiciones de Dios, solo interesaba lo material, simplemente aceptó el cambio. Pero Jacob ambiciaba lo que le correspondía a su hermano mayor. Después, Isaac, el padre, estaba muy anciano, ya estaba ciego y en cualquier momento podía morir. Entonces le dice a Esaú, que es el hijo mayor, que se preparara para la bendición de la primogénitura. Resulta que Rebeca, la mamá de ambos, se acordó de la promesa pero actuó de forma apresurada. Esto quiere decir que Baile dice a Jacob lo que su padre va a hacer y lo prepara para engañarlo y así recibir la bendición que correspondía a Esaú pero recibe a Jacob. ¿Y cómo lo engañó? Preparó una comida y se vistió con animalitos de pil de animales que tenían mucho pelo y así podía engañar al papá. Esaú se molestó al darse cuenta de este engaño porque él quería recibir también la bendición pero solo lo material, no le importaba lo espiritual. Mientras tanto que Jacob, acá cometió un error. Ansiaba la bendición de su hermano y para obtenerla engañó a su padre y traicionó a su hermano. Pero todos se olvidaron de la promesa de Dios, pero ninguno de ellos fue capaz de esperar a que Dios actuara. Cada uno actuó de forma individual, apresurada, sin darse cuenta de que Dios estaba actuando. No tuvieron paciencia ni escucharon la voz de Dios. Entonces lo que sucedió con esta familia es que ellos actuaron todos de forma apresurada a su propia voluntad. Y aquí es donde Dios nos quiere enseñar lo siguiente, pero vamos a revisar qué cosas hicieron estas tres personas. Vamos a comenzar con la mamá. Rebeca, la mamá, actuó de forma apresurada y colaboró y ayudó a su hijo menor para engañar a su hijo mayor. Es decir, ella también participó en esta división. Jacob ambició y siempre quiso tener lo que no correspondía a él, que era algo para su hermano mayor, según la costumbre de esa época. Además engañó a su hermano, diciéndole que cambiara la bendición que Dios tenía para él con un plato de comida. Después engañó a su padre, así no se pasó con su hermano mayor para recibir la bendición de Dios. Hizo cosas realmente feas, sólo para obtener la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Ahora Esaú, Esaú no conocía a Dios, no amaba a Dios, no valoraba las bendiciones de Dios, sólo quería la bendición material. Y como no valoraba las bendiciones espirituales, perdió la bendición completa, porque no cuidó y no conocía a su Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que aprendamos de esto? Primero, debemos saber que Dios nos bendice y las bendiciones de Dios siempre van a ser espirituales. Y después viene lo material que es añadidura, ¿ya? Estas bendiciones espirituales son las que nos agrandece y fortalece nuestra fe y amor hacia Dios. Segundo, debemos esperar la voluntad de Dios y no hacer nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad nos trae consecuencias negativas. Tristeza, enojo, pelea, discusión, amargura, división en la familia, entre hermanos, entre amigos. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voluntad de Dios orando y leyendo la Biblia? Los tiempos de Dios son perfectos. Que Dios se demore un poquito más no significa que no va a cumplir su promesa. A veces Dios nos hace esperar porque nos prepara. Se imaginan que nos quiere dar un regalo Dios, pero por nuestra edad y madurez no somos responsables. Podemos perder la bendición que Dios nos quiere dar. Dios nos hace esperar para tener la responsabilidad y la madurez necesaria para entregarnos ciertas bendiciones. Recuerde que hay bendiciones que Dios nos responde de forma inmediata y otras que nos hace esperar y nos prepara para recibir esa bendición. Que son cosas muy distintas. Entonces, Dios nos bendice espiritualmente y después materialmente. Debemos cuidar las bendiciones de Dios. Tenemos que saber esperar en su tiempo y escuchar su voluntad. La voluntad de Dios siempre hace mejor que la nuestra. Y no debemos nunca anhelar las bendiciones ajenas. No siempre la bendición de mi amigo, amiga, ni mi hermano, la persona que yo estoy viendo y que Dios está bendiciendo significa que puede ser para mí. Porque muchas veces yo nos da conforme a su voluntad y las bendiciones que nos da no hace bien para nuestras vidas. Y no que nos alejemos de él. Sino que nos acerquemos siempre más y más a él. Entonces, mis niños y niñas, piensen. ¿Están esperando los tiempos de Dios? ¿Están cuidando las bendiciones que Dios nos da? Y no anhele la bendición de otros, porque la bendición de Dios está por llegar a sus vidas. La promesa de Dios para esta semana es la siguiente. Se encuentra en Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mis niños y niñas, que Dios les bendiga. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Blanquita. ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Tengo un vestido nuevo. Está bien hermoso. Mira, ¿qué te parece mi vestuario? Uy, que te ves lindo. Mira, mi ponchito, mi camisa, mi gorrito. Nico, ¿te gusta chile? Sí, me encanta chile. Es que es muy lindo nuestro chile. Está muy bendecido por Dios, niños. Sí. Nuestras niñas y niños ya te quieren mucho, Nico. En serio, es que me da mucha vergüenza. No, sí te queremos. Mira, ahora pasaremos a escuchar a Matías Muñoz del sector catedral. Te invito. ¡Escuchémoslo! Buenas tardes, mis hermanos niños. Mi nombre es Matías Muñoz y soy miembro de la Catedral Evangélica de Chile. Y hoy agradezco al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy agradezco a Dios porque Él me ha ayudado a mí y a mi familia. Y también quiero contarles algo. Cuando empezó todo esto de la pandemia, mi papá quedó sin trabajo y el preocupado le decía a mi mamá, No hay trabajo. No están aceptando a nadie en ningún trabajo. Pero mi mamá, confiada en el Señor, le decía, Tranquilo, mi amor. El Señor proveerá y te dará un trabajo. Y así fue. Mi Dios bendijo a mi papá con un trabajo. Por eso, hermano, sea cual sea su situación, no deje de confiar en el Señor. Recuerde que tenemos un Dios que sana, provee y restaura. Con estas palabras yo alabo y bendigo al Señor. Que sea toda la honra y toda la gloria para siempre. Amén. Gracias, amiguito, por tus lindas palabras. ¿Ya escuchaste la palabra, Chinita? Que el mayor servirá al menor. Pero, abejín, esa historia no tiene que ver con nosotros. Y nosotros, como hermanos, tenemos que siempre ayudarnos. Y si nos hacemos algo malo sin querer, debemos disculparnos y también perdonar. Sí, podemos estar enojados, pero luego hay que disculparse y perdonar. Eso es lo que Dios nos dice y esperar en Dios. A veces somos apurones y queremos cosas que no nos pertenecen. Pero recordemos que todo debemos contárselo a él y pedírselo. Sí, abejín. Que Dios nos ayude a todos, amiguitos y amiguitas, a hacer caso para que nos vaya bien. Ahora los quiero invitar a ver nuestro video de Iglesia en Casa. ¡Vamos! Hola, niños. ¿Cómo están? Bienvenidos a Iglesia en Casa. Hoy, haremos una actividad muy entretenida. Y algo que nos va a servir para ordenar todos estos lápices que siempre andan desordenados. Tenemos algo súper fácil. Miren, niños. Ustedes vayan a buscar un pedacito de cartón. O si encuentran por ahí el cartón piedra también. Mire, yo corté acá uno en redondito. Así que, cual sea de su preferencia, pueden usarlo. Entonces, necesitamos silicón o estisfi, papel lustre de tres colores, que son los colores de la bandera. Recuerde que estamos en septiembre y vamos a hacerle honor a nuestra hermosa bandera. Y también me faltó la tijerita, que acá la tenemos, ¿ya? Entonces, comenzamos. Como ya tenemos nuestra base de cartón, comenzamos, niños, a ponerle alto estisfi para poder rellenar nuestra base. Ustedes eligen el color que quieran ponerle de base. Yo, en este caso, le pondré blanca, cargándola bien para que nuestra base vaya quedando forradita. Ya, y a esta parte le vamos a sacar lo que nos sobró. Lo recortamos con mucho cuidado, siempre supervisado, o por el papá, por la mamá, con quien estén ustedes, que sea una persona adulta. Ya, cuando esté lista nuestra base, forradita, recuerden que ustedes pueden elegir el cartón, si quieren cuadrado, quieren redondo. A mí me gustó este redondo. Tenemos que tener tres conos de confort. Entonces, vamos a forrar nuestros conos. El primer cono, lo podemos forrar, le ponemos alto pegamento, lo vamos a forrar con el color azul. El papel lustre queda justo, justo en un cono. Y como ven, niñas y niños, ya tenemos forrado nuestro conito. Qué fácil, ¿ven niños y niños? Ahora que tenemos forrado nuestro primer cono, seguimos con el segundo. Y este será de color blanco. Hacemos lo mismo que el primer. Niños, vivimos en un país muy bendecido. Tenemos muchas cosas que otros países no tienen. Pero lo más importante es que en septiembre nuestra iglesia celebra la acción de gracia. O el pedeum, también le llaman. ¿Qué pasa, niño, con eso? Que nuestra primera acción de gracia que tuvo nuestra catedral fue en el año 1975. Por lo tanto, este año, en septiembre, nosotros cumplimos la acción de gracia número 46 que ha tenido nuestra iglesia. ¡Ah! Muchos años, ¿cierto, niños? Y es una bendición. Continuamos. Le ponemos, como estamos forrando el segundo conito de color blanco, lo seguimos forrando. Ahí. Entonces, esta acción de gracia sería la número 46. ¿Qué celebra nuestra iglesia en esta acción de gracia? Celebra la libertad de culto, niños. Porque nuestro país, como les había dicho anteriormente, es un país bendecido. Tenemos libertad de culto. Podemos prepararnos en cualquier esquina y predicar el evangelio. Hay otros países que se llevan a los hermanos presos porque no tienen libertad de culto. Por eso que nosotros nos reunimos una vez al año para darle gracias al Señor por esa bendición tan hermosa. Ahí ustedes pueden recortar lo que sobresale de papel blanco, ¿ya? Y estaría listo nuestro segundo conito forrado. Bien. Vamos por el tercero, niños. Ahora, borramos el tercero. Le ponemos alto pegamento, como habíamos dicho. Por eso es importante, niño, que siempre, siempre estemos orando al Señor para que en nuestro país siempre haya libertad de culto. Siempre podamos estar predicando su palabra. Orar por las autoridades porque eso nos pide el Señor. Recuerden, enseñanzas más atrás, eso nos decía el Señor, que teníamos que orar con nuestras autoridades. Porque en la Biblia el Señor nos dejó ese mandato. Una vez que tenemos forrados los truconitos, miren qué lindos los colores, blanco, azul y rojo. Los colores de nuestra hermosa bandera chilena. Le ponemos silicona alrededor, que esta es la parte de abajo del portalápico. Como se demora un poquito, vamos a ponerlo al ladito. Vamos a seguir con el color azul de niños y niñas. Miren qué lindo nos está quedando este portalápices, que nos va a servir mucho para ordenar todos estos lápices que pasan desordenados. Acá ya tenemos forrados, entonces ahora comenzamos acomodando nuestros conitos. Ponemos el blanco, ponemos el azul y ahora ponemos el rojo. Miren qué lindo nos quedó. Ven niños, que le va a quedar más hermoso. Ahora, una vez que ya está sequito nuestro portalápices, acá tenemos lentejuelas plateadas. Podemos ponerle en las divisiones, niños. Se recuerdan que las forramos de dos papeles lustre cada uno. Entonces, para tapar esa división, le ponemos pegamento y comenzamos a ponerle para darle un toque especial. Como ya lo cargamos y está muy firme, ahora, niños, ordenamos estos lápices que tanto tiempo han estado desordenados. Y ahí está hermoso nuestro portalápices patriota. ¡Que Señor los bendiga, niños, que sean guardados, bendecidos junto a sus familias y puedan celebrar el cumpleaños de nuestro hermoso país en compañía de cada uno de sus familiares! ¡Que Señor los bendiga! ¡Chao, chao! ¡Hola, mis niños! Espero que se encuentren bien. Hoy estoy con mi nieta Matilda y queremos desearle a todos los niños del pequeño Redil un muy feliz 18 de septiembre. Que lo pasen bien con sus familias, que coman cositas ricas, empanadas, dulces, pero sobre todo, que la paz del Señor los acompañe en todo momento. Que el Señor los guarde y los cuide. Y no se olviden de respetar la cuarentena. Ahora les tenemos preparado unas payas. ¡Ya, Matilda! No se pierda ningún capítulo del pequeño Redil. Así el Señor les va a enseñar y también bendecir. Bendecir, sí, les decimos, porque el Señor es muy bueno. A los niños los ama y Él es muy tierno. Abuelita Rosa, no me vas a dejar afuera, ¿cierto? ¡Ay, Juan! Bueno, la abuelita Rosa es dulce y muy hermosa. A los niños les enseña y es muy preciosa. ¡Ay, Juan! ¡Uy, uy! ¡Adiós, niños! ¡Dios los bendiga! ¡Adiós! En el mes de septiembre en Chile, recordamos y celebramos nuestras fiestas patrias. ¿Pero sabías que también se celebra el mes de la Biblia? Recordemos este hecho importante como cristianos. Vamos a ver. En este mes se recuerda un hecho histórico y muy importante relacionado con la traducción de la Biblia. Anteriormente les comentamos que la Biblia se tradujo en muchísimos idiomas. Y ahora, más importante para nosotros es que la primera Biblia en el idioma español se imprimió en septiembre de 1569. El autor de la traducción fue un hombre llamado Casiodoro de Reina. Esta Biblia fue llamada la Biblia del Oso por la foto de su portada, un oso tratando de sacar miel de un panal en un árbol. Muchas personas tuvieron la valentía de traducir y repartir la Biblia por todo el mundo con la ayuda de Dios. No cualquiera tenía el privilegio de tener una Biblia en los tiempos antiguos y poder leer la palabra de Dios. Sin duda, este libro debe ser el más importante para todos nosotros. Y no olvidemos leerla y dar gracias a Dios en nuestras oraciones por amarnos tanto y concedernos este tesoro de conocerlo y de todas las bendiciones que nos entrega día a día. Entonces, no olvidemos que así como celebramos a nuestro país, también recordemos que en un mes como hoy se tradujo la Biblia para que tú, yo y todas las personas que hablamos español podamos leerla. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias abuelita Rosa y su nieta y a Nico y Blanquita por compartir con nosotros en este día tan especial que celebramos el cumple de Chile! Así es Alegi, el 18 de septiembre fue la primera junta nacional de gobierno chileno. ¡Si amiguitos! Ahora vamos a seguir en nuestras actividades y luego almorzaremos y si quieren pueden enviarnos sus fotos con sus trajes típicos chilenos o comiendo cositas ricas o haciendo juegos típicos chilenos. ¡Si! Recuerden al correo el pequerrediget arroba gmail punto com o también se lo pueden enviar a sus coordinadores de niños de las clases y ellos nos las envían. Y ahora muchas gracias por acompañarnos hasta pronto si Dios quiere. ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós! 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 Soy Pablo y mamá señor Soy Pablo que me siente con amor Soy Pablo que te honra 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 Tú me sientes nombre, libre de amor Soy barro y alamor Señor Soy barro que me sientes con amor Soy barro que me honra, soy barro que me honra Soy barro y alamor Señor Soy barro que me honra, soy barro que me honra Soy bajo mamá, Señor Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Libre, Señor